El infierno existe y se los puedo jurar porque yo estuve allí en una extraña situación que me dejó marcado de por vida, tanto física como emocionalmente. Lo cuento como un sobreviviente que tuvo una mala vida llena de vicio y excesos que me estaba llevando a mi fin. Todo comenzó como cualquier otro día saliendo del trabajo con los amigos y ya estando para irnos nos echamos unas heladas y se nos calentó la boca y nos fuimos para una cantina con muchachonas de las malas. Unos se fueron en el carro y yo le mentí a mi señora diciendo que no iba a llegar a dormir porque había horas extras y me fui en mi moto para el lugar. A ese bar ya habíamos llegado en varias ocasiones porque un amigo conoce al gerente y nos dejaba la chela a buen precio y nos dejaban bloquear dentro. Llegamos y lo estábamos pasando muy bien cuando de golpe se fue la luz del lugar y todos ya enfiestados empezamos a gritar y hacer borlote pero regresó en cosa de segundos. Allí fue que empezó todo porque se escuchó afuera como si la tierra hubiera crujido y pensando que de un temblor todos como pudieron se pararon para salir del lugar pero la entrada principal que era la única estaba como trabada por fuera. Le dijimos a los meseros que abrieran su puerta pero ni ellos podían y mientras veíamos cómo destrabarla se escuchó como una explosión cerca y uno de los empleados dijo que eso seguro fue un carro que le explotó el tanque. El gerente que era nuestro amigo nos dijo que nos fuéramos a sentar porque seguro están haciendo bloqueos los de la maña y estábamos asustándonos más por el ruido que era cada vez más y más cercano al lugar. Otros comensales estaban de aferrados a querer abrir la puerta y entre patadas tumbaron el cerrojo y uno de ellos se arrimó y como si hubiera visto al diablo se echó para atrás, se hizo bolita en una esquina debajo de una mesa y llorando se puso a rezar. Sus amigos no podían ni calmarlo. Como yo no había tomado tanto me sentí el más cuerdo y me asomé por el cerrojo y en puro enfrente había una bodega que estaba en llamas y se veía mucha gente pasar corriendo. Les dije a todos que debíamos salir de la cantina porque algo está pasando y si nos quedamos aquí los incendios se van a brincar y entre todos nos pusimos a dar de patadas a la puerta pero de nuevo se fue la luz y como si fuera cronometrado todo el vidrio tronó botellas, vasos, espejos, todo. A varios los alcanzó a lastimar entre que no sabíamos qué pasaba afuera o qué pasaba adentro escuchamos como unos todos resoplar con fuerza del otro lado de la puerta y aparte le estaban dando unos buenos golpes y nosotros asustados nos hicimos para atrás. Pegaban con una fuerza una y otra vez y ya la gente estaba mal ya sea por el miedo o de lo lastimado por los vidrios y en una última patada esos seres tumbaron la puerta y eran dos personas enormes de estatura y volumen. Estaban vestidos de negros sus manos y sus pies y cabeza la tenían negra como si las hubieran pintado con tisne o un carbón. No se les veían los ojos, solo el puro hueco y después de ver a todos entraron directo en dirección a dos personas y la sacaron casi casi arrastrando. Ya con la puerta abierta podías ver qué pasaba afuera y se lo oscuro que afuera era el infierno porque el cielo estaba rojo rojo y a lo lejos en esa bodega que decían que estaba en llamas la gente pasaba corriendo y llorando. Yo me arrimé con uno de mis amigos y me puse debajo de la mesa y sin saber siquiera rezar solo estábamos llorando con los ojos bien cerrados. Cada cierto tiempo entraban esos seres y se llevaban de a dos a tres personas y cuando se arrimó a donde estaba se llevó a mi amigo y él se me quiso agarrar para impedirlo pero yo lo pateaba para que no me jalara y así estuve unos minutos más cuando el ambiente se empezó a poner muy caliente y viciado que no se podía ni respirar. Cuando llegó uno de esos seres me tomó de la pierna y me jaló y yo llorando intentaba agarrarme de lo que fuera pero no podía y ya estando afuera vi lo peor que un humano puede ver. Pude ver que había mucho de esos seres haciendo cosas pavorosas a la gente y yo gritaba que me dejaran en paz y ya sin nada que perder les digo que si quieren algo de mí se los doy pero que me dejen libre y con vida porque para esto yo sabía que eso ya era el apocalipsis y el fin de los pecadores. El ser que me jalaba se paró y me miró fijamente y luego me soltó. Yo me hinqué frente a él y llorando les decía que si lo que ellos buscan es que tengo un escarmiento al afronto y cerré los ojos esperando que me hicieran algo pero no. Uno de ellos se acercó y con su pie descalzo que también estaba como hecho de carbón o como si estuviera quemado me empezó a dar pataditas en mi pierna. Yo no sabía a qué se refería y aún llorando les preguntaba una y otra vez qué debía hacer. En ese momento tuve una visión de mi vida donde yo no tenía una pierna, estaba con mi esposa, mis hijas y un bebé de brazos quiero creer que también era mío y me moví en muletas por mi casa y ya sabiendo qué hacer les dije que si me dejan regresar a ver a mi familia yo acepto lo que me hagan y el ser se acercó y con su pie cubierto de carbón me empezó a pisar abajo de la cadera de mi lado izquierdo y el dolor e insoportable pero me lo aguantaba, lo que sea por ver a mi familia. Cuando ya no pude más vi como una luz blanca y después pum desperté en una ambulancia. Unos paramédicos me estaban auxiliando y me dicen que me calme y algo me han de haber puesto porque desperté a los cuatro días después en el hospital del seguro social. Lo primero que vi fue mi señora y mi suegra y sentí tanta paz y gusto al verlas que quería llorar pero ni podía. Mi señora me decía que no me preocupara que todo esté bien y yo le decía que lo sé. Allí es cuando me doy cuenta que ya no tengo una pierna. Resultó que camino al bar me accidenté en la moto en un desnivel al patinar y me estampé y se me prensó la pierna y no quedó de otra más que amputarla. Se los juro por dios que ni me puse triste al ver eso. Yo solo quería abrazar a mi señora y llorar en su hombro y pedirle perdón una y otra vez. Cuando ya se nos pasó de shock le conté lo que pasó pero ella pensaba que solo estaba mareado por los sedantes. Estuve cerca de 15 días en el hospital y cuando al fin me regresaron a casa yo se los juro que me sentía en el cielo y agradecí a dios a cada hora por haberme dado una oportunidad que les juro no merezco pero hago lo posible para pronto sentir el perdón del creador. Ahora sin una pierna cambié por completo mi forma de ser y todas las noches lloraba de tristeza porque me daba culpa de no darme cuenta que tenía todo con mi familia pero allí andaba de menso en la fiesta y el vicio. Pasó el tiempo y como en aquella experiencia mi señora tuvo a mi hijo y en una tarde que fuimos a la casa de mi suegra yo me regresé rápido a nuestra casa por unos chupones del bebé y al entrar a la casa sentí un frío pero del bueno de esos que hasta te duele la piel de lo cego que se te pone y pensando que algo estaba mal me pongo a revisar la casa y esto va en serio. Me encontré en mi cama una montañita de carbón y cuando lo vi sabía de quién venía. Tiré mi muleta, me hinqué y me encomendé a dios pensando que esto ya era el fin. Daba por hecho que los demonios venían por mí pero yo estaba en paz conmigo mismo porque al menos lo pasé al final con mi familia y daba gracias a dios por ello. Estuve hincado como podía con mi única pierna esperando que algo pasara pero nada pasó. Volteé a ver a todos lados y no veía estos seres y me paré y me puse a juntar el carbón en una bolsa para que no manchara la cama. Me voy a la sala y trato de calmarme un poco y de nuevo empiezo a sentir el frío con fuerza y que truera todo el cristal de la sala que no era mucho solo de un trinchador con unos cuantos vasos vidrios y platos. Atento a lo que pudiera pasar se ve como la puerta de la sala se abrió sola después la del cancel y el frío al fin desapareció. Me paro a ver que se quebró y les digo que todo el vidrio se estrelló pero menos un cuadrito donde salgo con mi familia en el bautizo de mi hijo. Entendí que esos seres vinieron para ver si cumplí mi promesa y al parecer vieron que lo intento con todo el corazón que puedo darle. Cuando mi señora vio que todo estaba estrellado le dije que me tropecé encima pero no pasó mayores porque a ella no le gusta que toque ese tema y dice que siempre es mejor enfocarnos en el presente y futuro y ya no en el pasado y tiene razón pero no está de más de vez en cuando recordarlo para no cometer los mismos errores.